Buenos días a todos los aliados que están en el sueño de construir una ciudad saludable. A ustedes particularmente quiero invitarlos para que el próximo martes 10 de noviembre nos acompañen desde las 7 y 30 de mañana en el Parque de la Vida porque queremos primero agradecerles lo que han hecho en entender la importancia de los estilos de vida saludable sobre todo lo que tiene que ver con la actividad física, todo el esfuerzo, toda la colaboración porque indiscutiblemente eso contribuye a mejorar las condiciones de salud de todos los medellinenses. Pero también a que conversemos un rato de lo que ha sido esta experiencia y a animarlos a que en los próximos meses, años, en su cotidianidad y en su trabajo del día a día y como directivos y coordinadores de equipos humanos sigamos impulsando esta actividad física y esta estrategia de impulsar los estilos de vida saludable para seguir construyendo una ciudad saludable para vivir más y vivir mejor. Los espero con todo el equipo y allá nos vemos en el Parque de la Vida. Gracias. 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 Gracias.